Música Bienvenidos hermanos a una cápsula más de esta serie de videos llamado Camino de Maús Antes de que comencemos te invitamos a que te suscribas a nuestro canal le des clic a la campanita y de esa manera te podrán llegar todas nuestras notificaciones de nuestros contenidos Seguiremos aprendiendo y profundizando en las Sagradas Escrituras sobre las prefiguraciones que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento Al igual que los dos videos anteriores y para concluir esta tipología hablaremos de José el Soñador y cómo prefigura a Jesús Sabemos que José el Soñador da un honor especial a Benjamín el más joven de sus dos hermanos y lo hace en el transcurso de un gran banquete Cuando se sentaron frente a José por orden de antigüedad de mayor a menor y se miraban entre sí asombrados él fue tomando de delante de sí raciones para ellos y la ración de Benjamín era cinco veces mayor que la de todos los demás ellos bebieron y se embriagaron en su compañía Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús a su vez reconoce en el banquete de la última cena a Juan quien era el más joven de sus doce apóstoles Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba estaba a la mesa, al lado de Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Camino a Maús, los discípulos de Jesús no pueden reconocerlo después de haber resucitado de entre los muertos Al acercarse al pueblo a donde iban Él hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le rogaron insistentemente Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado Entró pues y se quedó con ellos Sentado a la mesa, con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron pero Él desapareció de su vista Se dijeron uno a otro ¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos ¿Qué decían? Es verdad El Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús José por su parte es revelado a sus hermanos después de ser exaltado al trono de Egipto por el faraón José era quien gobernaba todo el país y Él en persona distribuía grano a todo el mundo Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra Cuando José vio a sus hermanos los reconoció pero Él no se dio a conocer Les habló con sequedad y les dijo ¿De dónde vienen? Dijeron de Canaán para comprar víveres O sea que José reconoció a sus hermanos pero ellos no lo reconocieron Palabra de Dios Te alabamos Señor De esta manera llegamos al final de nuestra cápsula Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca de nuestra fe Siempre se llena de gozo nuestro corazón al descubrir a Jesús como lo sucedió a los discípulos de Maús Hermanos Dios les bendiga Gracias por ver el video